Bueno, seguimos con esto del coronavirus. Están pintando el edificio donde vive mi mamá. Ya tiene más de un mes, creo. Y ellos siguen pintando. Estamos en época de coronavirus y los pintores no se detienen. La empresa que se encarga de mandar a pintar no ha detenido la obra. Siguen los pintores trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ellos están trabajando normalmente en su horario normal que es de 8 a 4 de la tarde. Seguimos con esto. Gerardo Núñez para Miami Catrachos. Buenas tardes.